Aquí está a la vista la tercera caída, señoras y señores. Esta gran lucha semifinal a través de Fox Sports del Consejo Mundial Lucha Libre. Se han emparejado las situaciones. Qué lance tan espectacular, de verdad, la plancha de la tercera cuerda hacia la tercera protección por parte del Arcángel. Otrora de la muerte. Un luchador, deseamos, que rudísimo, pero tiene una gran técnica. Y no se diga loco Max también. Y Pólvora haciéndose presente también ya con los rebeldes Tuareg. Pólvora haciéndole pagar tributo. Al Ángel de Plata ahí en la primera, segunda fila, estrellándolo también, ¿no? Se pone atento el Ángel de Plata. Tijeras voladas del Ángel de Plata sobre Pólvora. Vienen los Tuareg. Ahí es el Arcángel de la muerte. Está loco Max, la ley del poste tremendísima sobre el Ángel de Plata, don Miguel Hinares y Rodríguez. Bueno, pues ahí están ya estos rebeldes Tuareg con toda su fortaleza. Con ese acoplamiento. Hoy formando tercia con Pólvora. Sin embargo, ahí está la respuesta del Ángel de Oro echándole ganas al asunto. Aparece Pólvora. Pero llega el Arcángel de la muerte. Y ven ustedes, ahí están los tres rofianes. Como auténticos bandoleros de barrio. Vaya forma de atacar al Ángel de Oro. Y ven ustedes, la mirada prepotente ahí de este poblado loco Max. Va precisamente sobre el Ángel de Oro. Y el tratamiento todavía continúa. Más dolor para el Ángel de Oro. Los regresados de la Santa Inquisición se muestran ahora. Sin embargo, muestra habilidad ahora el Ángel de Oro. Se ha metido otra vez por el Oco Max y por Pólvora. Y ahí está volando. Saliendo por encima de la tercera. Sobre el Arcángel de la muerte. El ingreso del Ángel Azteca Junior. Y Ángel de Plata preparan el vuelo. Ahí están en la ceja del cuadrilátero. Pero a ver ustedes, a loco Max y a este Pólvora. Parece que todo lo van a decidir estos hombres. Cuando están ahí chocando los técnicos. El Ángel de Oro que va a las alturas. El Arcángel en el centro del cuadrilátero. Se está moviendo ya. Ahí está incorporándose este Arcángel. Y ve usted, de qué manera lo castiga. De qué forma lo llevó ahí a la rodilla, Lombardo. Efectivamente, Miguel. La se lanza, loco Max. Llega Pólvora. Ya lo dejan prácticamente en calidad de estampa. Pero falta el Arcángel. Que se lanza como Tarzón. Solo le faltó la liana. Para terminar con su rival. Verán a más. Ese rostro y el público levantando los brazos. La gente ha evolucionado. Y ya la mayoría del público aficionado de buen gusto. Es rudísimo de cinco estrellas. ¡Ay, ojón! Ahí está el chino de la Doctores, Julio César Rivera. Échate un ojito. Viene echar ojo aquí a la lucha. La belleza también. Esa siempre es bienvenida aquí en el Consejo Mundial. Aquí está la repetición. Lo que pasó en la parte final de esta lucha. Como tal, hace el frente de Ángel de Oro. Después el vuelo de Loco Max. Planchando hacia su rival. Y vean ustedes este lance. Y el castigo tremendo de Pólvora. Y faltaba todavía el Arcángel. Vean ustedes que prepara. Y le entierra prácticamente todo el codo en el plasus. De esta manera. Tremendamente. Nada que hacer de verdad para este chamaco. Tres segundos. Y terminó la lucha, por supuesto. Tenía que hacer de ese lado rudo. Por la experiencia que ha mostrado. Era cuestión de tiempo. Ya lo habíamos mencionado. Muy potentes ahí. Muy poderosos. Los Tuareg combinados con la pólvora. Del joven físico constructivista. Las espaldas planas. Rematado así con tremendo codazo. El Ángel de Oro. Señoras y señores. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos. Y estamos ya en la Coliseo. Héctor Garza, la máscara. Y el hijo del fantasma. En contra de Yujiro Naito. Que se presentan en México. Y dos caras junior.